Hola amigos, nuevamente entonces a todas las personas que nos siguen en las redes sociales como Chucho Viaja estamos en el municipio de Neira Caldas, un municipio famoso por sus corchos es un dulce que se hace de la pata de la res, es colágeno puro y el cual es utilizado mucho para acompañar la mazamorra aquí estamos entonces transmitiendo desde Neira Caldas síganos en redes, vamos rumbo al festival del pasillo en Aguadas y vamos a hacer una parada en Neira Caldas no se les olvide, síganme en Chucho Viaja